¡Hey tú! ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú, posiblemente tengas una laptop ¿Y por qué tendría yo una laptop? Bueno, es que de hecho si tienes ahí una laptop ¡DEMONIOS! Si tú como este sujeto tienen una laptop posiblemente te estés preguntando cómo sacarle el máximo rendimiento Así que el día de hoy me tomaré la tarea de contarles 5 increíbles tips, hacks, secretos para que ustedes puedan sacarle el máximo potencial a esa laptop gamer viejita que tienen por ahí o a su laptop ultra mega gamer que también tienen por ahí ¡Comencemos! Número 1 Utiliza una base enfriadora Levantar tu laptop permitirá una mejor entrada y salida del aire otorgando mejores temperaturas y mejorando su rendimiento De hecho ya tenemos un video completo explicando el tema así que si quieren conocer más sobre esto les recomiendo irse por ahí les va a servir mucho A ver, si ya hiciste un video sobre eso ¿para qué lo agregas aquí? Excelente pregunta Bueno, este video lo pongo en la lista porque quiero mostrarles que si no tienen suficiente dinero para comprar una base enfriadora ustedes mismos pueden fabricarla Por aquí tenemos la base enfriadora de Sprintukiki que le dio una segunda vida a su vieja caja de zapatos e hizo un bonito soporte para laptop Asimismo por aquí tenemos la base enfriadora de Cristobal quien usando madera creó su propia base Oye, oye, espera, espera, espera ¿Y los ventiladores? Los ventiladores no sirven para nada así que no hay pretexto para no tener todos su base enfriadora Bien, ¿qué te parece un cascarón de huevos? Sí, pero quítale los huevos Cierto Número 2 Aprovechar el Dual Channel Por si no lo sabías, la mayoría de laptops permiten usar dos módulos de memoria RAM Para comprobar esto tan solo debes de ir al administrador de tareas Ir a la pestaña de Performance Y abajo encontrarás la cantidad de ranuras que tienes disponibles O bueno, también puedes hacerlo a mano y abrir tu laptop con un pico Así que si tienes otra ranura disponible te recomiendo encarecidamente Comprar otra memoria RAM del mismo tipo para activar el famoso Dual Channel Esta es una tecnología que incrementa favorablemente el rendimiento Y recuerda que todas las laptops utilizan una memoria del tipo SODIMM Así que no vayas a comprar una DIMM que te aseguro que no le va a entrar Número 3 Utilizar un segundo monitor Por si no lo sabías, un monitor secundario puede aumentar hasta el 17% el poder de tu computadora en juegos Esto solo aplica a laptops con la tecnología Optimus y también con tarjeta gráfica dedicada ¿O sea que a mi laptop con gráficos integrados no le va a funcionar este truco? Eh, no, ahí no serviría Bien, ¿y cómo te traes extra de rendimiento? Bueno, tenemos un video completo hablando del tema Así que si quieren saber un poquito más, les dejaré acá arribita una tarjetita Número 4 Limitar la carga de 100 a 90 Bueno, si tú eres de esas personas que por temas de trabajo, de escuela, de lo que sea Tienen su computadora todo el día conectada a 100% Te recomiendo limitar su nivel de carga Técnicamente a tu computadora le toma una cantidad considerable de energía a llenar el último 3% de carga Ya que esta tarea requiere de una gran cantidad de energía Muchas laptops modernas ya traen consigo un software integrado en donde puedes limitar el nivel de carga Te recomiendo echar un vistazo por internet, por YouTube Te aseguro que encontrarás la manera de hacerlo con tu propia laptop Ah, ¿y por qué no nos lo explicas tú? Bueno, no lo explico yo para cada laptop porque hay muchísimas marcas de laptops Hay muchísimos software Y la verdad es que nos tomaría mucho tiempo ir de una en una Así que lo más óptimo es que vayas y lo busques tú de acuerdo a tu marca y modelo de laptop Número 5 Cuida tu batería Primero que nada te recomiendo bajarle libre a tu laptop lo máximo posible O sea, hasta donde tú puedas ver Tampoco le vais a bajar todo y no estés viendo nada, ¿no? Si tienes un monitor de alta tasa de refresco, por ejemplo de 144 Cuando no estés jugando te recomiendo bajarlo a 60 Hz También te recomiendo apagar cualquier retroiluminación LED Cuando sea de día, más que nada porque ahí no lo estés ocupando Y por supuesto también apagar el Bluetooth y el Wi-Fi cuando no lo estés ocupando Por último, no olviden darle su respectivo mantenimiento Esto es una cosa muy importante Y bueno, si no saben hacerlo, yo podría enseñarles Déjenme en los comentarios si les interesa que les enseñe y lo haré Bonus Por último, te aconsejo mudarte a la Antártida Sí, ahí tu laptop se mantendrá lo suficientemente fría Y además, gracias a su cielo que es RGB, tendrás un boost de FPS extra en juegos Si quieren ver más videos como este, les recuerdo apoyarlo con un like, ¿no? Y si comentan algo, también estaría muy bien Bueno, sin nada más que agregar, te recuerdo que mi nombre es Eduard Esto es Olinguan Gracias por ver Enfoca Gracias por ver